Ah, de algo me dice Que no te voy a olvidar De, de besos que ya no te puedo dar Sé, de culpa Mis disculpas no las quisiste aceptar Y me duele Mirarte en las historias de otra gente Sonriendo mientras yo extraño tenerte De frente para abrazarte No sé cómo diablos llegue a fallarte Y me duele El hecho de que ya no estemos juntos Sin ti no puedo ser feliz y punto No hay forma de andar de buenas Si tú de tu vida me dejas fuera Y me duele Saber que a ti te doy Igual Esto pudo llegar a más Pero la tuve que regar Ah, de arrolladora viejo Ánimo Tiene Llena tan galante mi viejo Como duele Y me duele Mirarte en las historias de otra gente Sonriendo mientras yo extraño tenerte De frente para abrazarte No sé cómo diablos llegue a fallarte Y me duele El hecho de que ya no estemos juntos Sin ti no voy a ser feliz y punto No hay forma de andar de buenas Si tú de tu vida me dejas fuera Y me duele Saber que a ti te doy Igual Esto pudo llegar a más Pero la tuve que regar Chau 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 Gracias por ver el video.